de la ciudad de la ciudad de Regresamos esta maravillosa tarde de un café contigo Erika Madrigal y bueno de gala insisto María Salmerón Ruiz nos acompaña por si nos estás sintonizando en este momento ella desde la hermosa España está con nosotros para hablar juntas del tema importante realmente disfrutamos ser padres e insisto nos viene a presentar un libro para quien nos vea a través de redes sociales Criar sin complejos y en el bloque pasado hablamos de este miedo de esta del saber que pasa entre la profesión y la vocación y el sentido humano de cada mamá o de cada papá que en este momento nos están escuchando yo pregunto María ayúdanos cómo me puedo preparar cómo no cómo cómo hago esta parte de no sentirme culpable o vulnerable si soy una mamá que tengo que salir a trabajar como muchas personas en nuestro auditorio si soy un papá que quiero estar con mi bebé con mis hijos y tengo que salir el día de ayer en el bloque de de máscaras familiares un papá decía yo tengo que salir a trabajar y tengo que regresar a sonreírle a mis hijos cómo manejo esto de de estar preparada preparado para aludiendo al tema obviamente insistiendo perdón al tema de tu libro cómo los críos sin ese complejo cuando tengo toda una responsabilidad laboral y económica que llevar a casa el primer capítulo del libro y está hecha así con toda la intención va dedicado precisamente a esta parte emocional de ser mamá y ser papá de hecho se llama bueno el título es un poco literario porque como cada capítulo era una necesidad pues como no le podía como no le iba a llamar al primer capítulo también necesidad no pero realmente a veces la el ser padre no no llega desde la necesidad porque te lo encuentras pero pero bueno había que poner algo y y se puso la necesidad de ser padres respecto a la pregunta en concreto que me has hecho en el proceso de incluso del bueno ya ya una vez que ha nacido el bebé hay un proceso de cómo me identifico yo como mamá o como papá no la identidad de ser madre o la identidad de ser padre la maternidad la paternidad no pero una vez que han pasado las primeras semanas un paso muy importante es cómo encajo esa identidad de ser mamá y de ser papá con otras identidades con otros yos no entonces uno no sólo es mamá y papá también es hija o hijo también es amigo o amiga también es pareja también es profesional y el problema de la maternidad es que y de la paternidad es que yo digo que que es como que te que te no se te engulle de no que que parece que en un principio todas esas identidades por por la necesidad que tiene el bebé de que tiene que ser cuidado por ti 24 horas al día y y todo tiene que ser cubierto por ti porque porque no sabe no no puede hacer nada por sí solo hace que parezca que todas las demás identidades o que todos los demás yo se diluyan pero tienes que buscar la manera de encontrar el cómo encaja esa identidad de ser mamá o ser papá con todas tus otras identidades y la profesional evidentemente es una identidad muy importante entonces no hay que sentirse culpables hay que ver cómo encajamos o si a veces incluso a través de la maternidad uno le da un giro a su vida profesional no yo he escrito un libro es que nunca lo hubiera imaginado eso mi querido auditorio quiero decirles que es tiene un reto mayor porque por profesión y vocación entiendo que la medicina y la pediatría enamoró tu vida pero escribir un libro cuando no se es escritora cuando se es se tiene el proyecto más grande que es ser mamá y ser papá mi querido auditorio tiene un valor diferente porque entonces estas letras se escriben con mayor alma con mayor reto y aquí obviamente entiendo que nos aborda es un tema maravilloso y respondes mi pregunta perfecto porque hay que incorporar todos estos roles toda esta parte emocional incorporar todas mis etapas de vida en la edad que yo me encuentre porque nuestro auditorio puede ser muy joven más joven todavía más más joven y puede obviamente pues tener dudas diferentes por las edades que correspondan o lo mismo ser mamá a los 15 a los 20 a los 30 a los 40 y la la incorporación de estos roles y todavía escribir un libro en donde se habla de esa emoción de integrar de ser uno solo pues obviamente mi querido auditorio es un reto y eso habla de mayor de mayor valor porque podemos tener un proyecto de vida profesional financiero pero el proyecto de vida de un ser humano es maravilloso nos tenemos que ir un corte maría estos bloques nos están pasando muy rápido y el tema sigue sigue incrementándose por favor síganos en nuestras redes sociales radio mujer 92 7 FM comuníquense con nosotros es tu espacio un café contigo al 33 10 19 07 12 y te invito a que te quedes en este momento con una canción maravillosa amor eterno de rocio durcal quédate aquí este espacio es tuyo un café contigo regresamos estamos regresamos con toda la alegría y la emoción un café contigo erica madrigal te recuerdo nuestras líneas telefónicas cien por ciento al aire treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres y nuestro whatsapp 33 10 19 07 12 comunícate con nosotros por favor todas las preguntas que le quieras hacer todo el cuestionamiento a maría salmerón ruiz escritora de criar sin complejos estamos esperando me informa mi productora carla jiménez al lado del buen juan ruiz gracias en operador en operaciones y control que tenemos una llamada y la llamada es de carmen hernández carmen muy buenas tardes hola buenas tardes un gusto y un placer escucharlas genial nosotros más contentos de recibir tu llamada carmen cómo te trata esta ciudad y este programa en esta tarde linda de un café contigo pues la verdad al lado de ustedes genial y escuchar a la doctora increíble también me hizo recordar varias varias situaciones personales y y pues hijos estoy de acuerdo con ella en cuanto dice que pues el conocimiento tú has dicho la carrera de medicina es muy muy extensa no pero el tener ya la experiencia de ser mamá o sea es otro rollo guau es como te diré la la experiencia más hermosa y también el aprendizaje más difícil entonces este yo quería preguntarle a la doctora de aparte de su libro da talleres da cursos o qué otras alternativas tiene para acercarnos a ella adelante maría por favor muy buenas tardes carmen bienvenida gracias bueno yo en españa aparte de mi consulta doy talleres a papás y a mamás y de hecho algunos de los capítulos del libro bueno pues tiene una base muy importante de esos talleres porque yo he aprendido mucho de los papás y de las mamás tanto que han estado en mi consulta como lo que me han ido preguntando en los talleres y actualmente doy un taller de sueño en la primera infancia de cero a tres años de alimentación complementaria y baby led winning que es la la alimentación el destete programado por el bebé y de primero auxilio y urgencias pediátricas muy interesante y súper importante porque como mamás ahora sí que aprendemos de todo verdad totalmente de todo y bueno carmen te agradecemos mucho tu llamada le vamos a pedir a la doctora maría que nos apoye con todas sus redes sociales su blog para que sigamos este camino que ya hoy nos permite compartir a través de su libro te agradecemos mucho tu llamada carmen le quieres mandar algún saludo específicamente a tus hijos gracias a carmen a alan y felicidades a ti por el programa y a la doctora por su presencia que nos ayuda demasiado muchísimas gracias gracias carmen sigue por favor con nosotros te mandamos un abrazo y saludos a tus hijos quédate en un café conmigo y vamos a continuar con el tema gracias linda tarde carmen éxito para las dos muchas gracias un abrazo hasta luego maría que regalo no que ya empecemos a recibir este tipo de comunicación en el whats nos manda un mensaje carina ortega y nos dice saludos erica super programa excelente invitada muchas gracias ya estoy segura que muchas de las personas que nos están sintonizando en este momento en trayecto a su casa o vía internet a lo mejor no pueden comunicarse pero nos están escuchando estamos llegando al corazón y a la presencia de muchas personas yo quisiera preguntarte algo porque yo debería de comprar tu libro cuando hay muchos libros que hablan de de ser papá con alegría y cualquier cantidad de consejos cuál es la diferencia maría de tu libro específicamente bueno lo pongo en la contraportada yo creo que la mejor definición de mi libro es que es el libro que a mí me hubiese gustado encontrar en una librería el día que yo fui mamá y me sentí tan perdida y desde esa perspectiva lo escrito quizá la principal diferencia con otra literatura que existe acerca de la crianza es que yo no explico cómo hacer las cosas ni qué tiene que hacer cada uno porque me equivocaría no cada cada mamá cada papá se encuentra con un bebé de hecho no nos comportamos igual con un hijo que con otro porque cada hijo es diferente y nosotros también somos diferentes entonces me iba a equivocar si explicaba que tenían que hacer no yo me he forzado mucho porque era lo que a mí me hubiera gustado encontrarme en explicar que es un bebé porque nadie explica que es un bebé ni que necesita un bebé y ahí sí que es verdad que hay muchos papás y muchas mamás que se sienten perdido también he intentado involucrar mucho al papá pero no porque haya que involucrarlo esto es cosa de dos no exacto y y no hablo de mamá como mujer ni de papá como hombre hablo de la maternidad y de la paternidad porque modelos de familia hay mucho y hay veces que hay una mamá que es más paternal un papá que es más maternal también hay veces que la figura de la mamá y el papá por circunstancias de la vida tienen que recaer sobre una misma persona o no cuidan a ese bebé la mamá y el papá biológico sino que esa función de maternaje y de paternaje pues recae sobre otras personas entonces no no re cuando hablo de mamá y papá en el libro o de madre y padre en el libro no me estoy refiriendo a la figura de hombre o mujer sino me estoy refiriendo a las funciones y en esas funciones maravilloso de mamá y de papá que a veces a veces las mamás hacemos funciones de papá los papás de mamá y bueno esta interactividad esta apertura y esta inclusión la vamos a revisar en nuestro siguiente bloque porque también deberemos de hablar de los límites esos actos de malabarismo estas emociones que llevamos día a día porque el reto de ser padres es eso el reto más grande de cualquier ser humano quédate con nosotros un café contigo síguenos en redes sociales nos vamos a una pausa musical con una canción que nos va a mover el corazón y hoy producción está tocando esas fibras por el tema que estamos tratando el día de hoy comunícate por favor estamos esperando tu llamada madrecita de José José un café contigo regresamos y